En el tema paranormal, Monseñor, la persona que viene en camino a esta vida, que para muchos la vida es apenas ya el espermatozoide está con el óvulo, dicen ya ahí hay vida. Otros dicen no, es apenas nace la criatura y apenas hace su primer llanto, y eso es un debate ahí. Mi pregunta es, Monseñor, creyendo en todo esto de Dios y el cielo y el infierno y el diablo, ¿qué opina usted de esa persona, de esa personita que venía en camino a vivir? ¿Va a un cielo, va a un infierno, no alcanzó a existir? Y segundo, ¿la persona que comete la intervención de esto, que en este caso serían los médicos, serían juzgados por ese Dios y serían como juzgados como alguien que decir, ¿usted por qué interrumpió una vida que yo enviaba? ¿Qué opina el Monseñor de esto, hablándolo desde el punto de vista paranormal? Bueno, es que ahí también habla de la teología y habla de la ética y la moral. Es que son, y hasta la parte legal, ahí vienen varios puntos de vista. En Jeremías e Inisaías dice, yo te programé para que vinieras al mundo, yo te escogí para que vinieras a este mundo a traer bendición. Entonces nosotros partimos de que ya el espíritu está creado, que se da la fecundación cuando el óvulo, viene el espermatozoide, esa es la parte de la explicación científica y cómo ocurre en la naturaleza de que ya empieza la multiplicación de los cromosomas y entonces empieza a crecer lo que más adelante va a ser un feto y bueno, en fin. Para mí, para nosotros y la mayoría que somos provida, no es que solo el bebé sale del vientre y ahí entra el espíritu, no. Es desde que hay la fecundidad, la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Ahora, en lo paranormal, he tenido muchos casos de posesión del mismo bebé que se ha abortado. A veces, como castigo, si lo queremos llamar de esa forma, o como penitencia, si lo queremos llamar de otra, Dios permite que esa entidad no salga de su cuerpo, sino que se quede y atormente en cierta forma a la mamá. Yo he tenido varios casos de esa forma. He tenido varios casos en varios lugares donde se han prestado servicios de aborto y ahí hay mucha manifestación paranormal de estas entidades. Decir para dónde se va, ese es un gran problema, porque solo Dios escoge el hombre, el ser humano y Dios para donde se quiera ir. Pero, cuando hay un suicidio, cuando hay un asesinato, cuando se interrumpe la vida de un ser, sea grande, sea tercera edad, adulto, niño, bebé, feto, como lo quieran llamar, se corta esa misión que Dios le dio. Y esa misión hace de que no cumpla ese proceso, esa proyección, ese propósito que Dios le dio en la vida. Y eso hace de que hayan muchos fenómenos paranormales. Y en la Edad Media inventaron un concepto de limbo, algo que no está en la Sagrada Escritura. Pero podríamos llamarlo, como Emanuel Milingo lo llama, un mundo intermedio, donde los espíritus, las entidades se manifiestan, donde podrían estar por un tiempo estos bebés. Es más, yo he tenido que hacer algo que se llama reconcilio, algo que se llama bautizo de estos niños espiritualmente y sacerdotes que no están de acuerdo con esto. Yo se lo dejo a... Cada ministro de Dios tiene su forma de hacer las cosas, para que estos niños reciban una gracia y puedan ascender espiritualmente. Eso es desde mí y de otros exorcistas en el mundo que hemos tenido que lidiar con estos problemas. Yo he tenido muchos pacientes, mujeres, hombres que han abortado. Y eso en todas las dimensiones del ser, espiritual, energético, moral, físico, tienen unas consecuencias muy terribles. Ahora, yo no entro a juzgar y decir, es que usted es malo y es que usted se va a condenar. Eso es, cada persona tiene que darle cuentas a Dios de sus actos. Ahora, el médico que interrumpe una vida, él tendrá que darle su respuesta al señor cuando él lo juzgue. Y tendrá que decirle, bueno, hermano, ¿usted por qué lo hizo? Y le dirá, no, es que fue por X, Y, Z. Y, Z, legalmente, puede haber una, yo lo dije en varios en vivos que hemos tenido, hoy lo subí a las redes, que se van a dar muchísima despenalización del aborto en muchos lugares del mundo. Eso lo dije desde septiembre del año pasado. Porque detrás de eso hay un plan globalista. Y hay una lucha también jurídica en muchos lugares donde se está dando. Y se va a llegar a despenalizar. Eso sí lo tenemos que tener claro. Pero que la ley permita que se hagan ciertas cosas no quiere decir que ético y moral y espiritualmente esté bien. ¿A qué tenemos que ir? Nosotros tenemos como sociedad, tenemos que evolucionar. Y nosotros no nos podemos quedar de que el gobierno prohíba o no prohíba, o la ley me encima o no me encima de tal responsabilidad. Tenemos que desarrollar una conciencia y tenemos que desarrollar una enseñanza donde nosotros valoremos al ser humano, a los animales, a la naturaleza, a toda la creación, porque Dios nos dio esta oportunidad de poder decidir, de tener raciocinio, de tener inteligencia. Ya es una cuestión muy personal y cada uno decide lo que quiera hacer con su cuerpo. Pero estamos hablando de vida. Entonces es un tema muy complejo, muy difícil.